Fuerte advertencia de Álvaro Uribe sobre reformas del gobierno Nos toca actuar en las calles de Colombia El expresidente de la república hizo un llamado a impulsar la consulta popular que lidera el Centro Democrático y enfatizó en que el proyecto de reforma a la salud es el camino de llevarnos a lo de Cuba Tiendo oposición el Centro Democrático se ha manifestado en contra de los proyectos de reforma propuestos para el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de duras advertencias y fuertes cuestionamientos por posibles riesgos para sectores sociales, económicos y gremiales Desde su radicación ante el Congreso, la reforma a la salud es una de las iniciativas más cuestionadas Sumado a lo ya dicho por senadores y representantes a la Cámara de ese partido Álvaro Uribe Vélez enfatizó sobre los peligros que están consignados en cada uno de los articulados que son discutidos y se presentarán en el legislativo En la plaza minorista de Medellín, el expresidente de la república hizo un llamado a la ciudadanía para manifestarse en contra de esas reformas Especialmente la del sistema de salud Venimos a pedir su apoyo para ponernos a los daños que están en las leyes que se tramitan en este momento y que ha puesto el gobierno De paso, puso como ejemplo la situación actual de Cerro Uro en la capital antioqueña A partir de eso, resaltó la labor de las EPS y el riesgo que tendrían en caso de que la reforma sea aprobada Hablemos de salud Ayer en la plaza de Flores le preguntaba mucho a los ciudadanos ¿Cómo te ha ido? Y me contestaban que bien en términos generales con las EPS Pero también hay 700.000 personas en lo que llama el régimen subsidiado Y me conmovió positivamente una señora con un familiar con una enfermedad bien grave Pero bien atendido Expuso el mandatario Uribe Vélez también reconoció las fallas que tiene el modelo actual de salud Pero recalcó en que no por eso se debe cambiar lo contemplado en la ley 100 de 1993 Incluso afirmó ante decenas de sus seguidores que este es un sistema muy bueno y que se puede mejorar Pero no a partir de una reforma como plantea hacerlo la actual administración También calificó como antidemocrático el hecho de que el gobierno quiera empadronar a través de la unificación de todos los usuarios En un listado único para que el mismo estado determine en qué centro de salud deben ser atendidos Sobre eso cuestionó que el ejecutivo tiene la intención de convertir al pueblo colombiano en un esclavo de la salud burocrática El exmandatario reconoció las gestiones de hospitales en Medellín como el San Vicente de Paul y el Pablo Tobón Los cuales son organizaciones privadas y sin ánimo de lucro Acto seguido advirtió que el proyecto de reforma que ya fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara Quiera acabar con esos centros médicos Esta ley quiere acabar con las EPS Mañana van a acabar con esas entidades privadas Esta ley es el camino de llevarnos a lo de Cuba que es un desastre Dijo Uribe Por ello hizo un tajante llamado a la ciudadanía a defender la oposición a esta y otras reformas desde las calles La única manera de atajarlas y crear una reflexión nacional es en las calles de la patria expresó el expresidente Uribe En ese sentido, el líder natural del Centro Democrático hizo otro llamado a apoyar la consulta popular que lidera la colectividad para frenar los proyectos de ley del Gobierno Nacional y enfatizó en que este mecanismo de recolección de firmas también permitirá un mejoramiento en las condiciones salariales del personal médico Cabe mencionar que ese elemento también está incluido en la reforma discutida en el Legislativo Uribe Vélez también aclaró que esa consulta busca hacer cambios al proyecto de reforma pensionada impulsada por el Ejecutivo en cabeza del presidente Petro Uno de los puntos que más cuestionan desde el partido opositor es la entrega de un bono pensional de 80.000 pesos a las personas que no cuentan con ese derecho y están en edad de jubilación Al respecto dio a conocer que se plantea mejorar el programa de edad mayor a partir de la entrega de un auxilio mensual de 350.000 pesos para que salga a la pobreza, señaló el expresidente Gracias por ver el video